La violencia amenaza la estabilidad democrática, así lo advirtió la conferencia del Episcopado Mexicano en un comunicado que ha titulado por el bien de todos, primero la democracia y el Estado de Derecho, donde llama a las autoridades de todos los niveles a garantizar la seguridad del actual proceso electoral. La organización religiosa señala que aún está a tiempo de evitar hechos violentos, en fin, pues sí, confiando en la fortaleza de las instituciones electorales, en la honestidad de todos los candidatos. Es el pronunciamiento largo, detallado de la conferencia del Episcopado Mexicano. Y bueno, pues hasta hace un ratito, 5.42 de la mañana, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no ha publicado las cifras preliminares de los homicidios de sábado y de domingo, solamente están las de viernes, entonces vamos a esperar un ratito más a que la suba para poder decirle cómo vino el fin de semana. Recuerde el pasado fin de semana, pues el más agresivo, el más violento, el más mortífero que va del 2024. En fin, bueno, en Irapuato, en Guanajuato, dos elementos de tránsito municipal fueron asesinados a balazos mientras se encontraban en turno ayer por la tarde sobre el Boulevard Solidaridad. Así que, pues allá es una balacera y un asesinadero de, perdónenme la expresión, de policías ahora de tránsito. Se trata de un hombre y una mujer quienes realizaron su trabajo a la salida hacia León. Los asesinos dejaron una cartulina con amenazas en contra de los elementos policíacos, pues se han dedicado a asesinarlos. En Chiapas, pobladores del municipio de Nicolás Ruiz y tres comunidades cercanas el sábado se declararon en alerta máxima por la presencia de grupos del crimen organizado. Empezaron a organizarse para activar por rondas comunitarias y es que el viernes por la tarde policías municipales trataron de impedir que un comando cobrara derecho de piso a camionetas con migrantes que no pudieron hacer nada porque no contaban con...